La maravillosa inocencia de los niños. Todos nacemos con la capacidad innata de la inocencia, sin emociones mezcladas, sin dudas, sin miedos, sin mentiras. Llegamos para descubrir luminosos y coherentes, vulnerables pero abiertos al mundo, animados por una curiosidad rotunda y radical, dotados de pasión por vivir. Es así como se vive la infancia, donde la inocencia habla a través del asombro la imaginación y la ilusión, desde un acto o un gesto cotidiano que refleja la limpia y maravillosa manera de cómo los niños ven el mundo. Los pequeños tienen tal capacidad de asombro que parece jamás desaparecer. En su cabeza, el mundo tiene otro color, otra música e historias especiales donde los problemas no existen y se aparecen, siempre tienen solución, porque convertidos en héroes, ellos todo lo pueden. La vida es bonita sencillamente porque es vida. Los niños y las niñas son luces en búsqueda de sentido, con corazones donde solo habita la sinceridad, donde el amor nos sorprende, entretejiendo nuestra existencia con cada uno de sus gestos, con cada pensamiento, con cada emoción. Los niños son felices y son el regalo que la vida nos brinda para que también nosotros lo seamos, donde su inocencia es sinónimo de diversión. Recordemos que nosotros algún día fuimos niños, llenos de ilusiones, deseos y aptitudes que todavía laten dentro de nosotros, resguardando toda nuestra autenticidad y espontaneidad. Ese niño aún quiere ser escuchado. Date permiso de escapar de la racionalidad adulta y adentrarte de nuevo en el mundo de la infancia, donde la imaginación y el asombro pueden convertirse en una valiosa herramienta para despertar de nuevo tu curiosidad por el mundo y darle rienda suelta a tu creatividad. Maravíllate frente a las cosas sencillas y encuentra el valor que la vida tiene por sí misma sin siquiera preguntarte por ello. Con la misma filosofía con que los niños viven, te sentirás más libre y ligero y te descubrirás capaz de volver a jugar, divertirte y reír a carcajadas por lo absurdo. Hoy, festejemos a nuestros niños y niñas dejándonos maravillar por su inocencia, evocando así la energía que llevamos dentro, cobijada siempre por el amor y envuelta en la magia del universo infinito. Si te agradó el tema, te invito a compartirlo, darle like al video y suscribirte al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. También puedes seguirnos en nuestra página de Instagram.